Tenemos nota del INTA, Olivia, sigue inaugurando la gente del INTA, la huerta en tu casa y la gente se sigue sumando, está bueno esto, cada vez más, ¿eh? ¿Ah, sí? Revisar una charla para sembrar y cosechar en casa, la compartimos en el aire. Bueno, nos encontramos aquí en el Centro de Innovación en Pinamar, Andrés Gómez, acaba de ver una charla muy interesante, una serie de charlas que viene dando el INTA a Cuenca del Salado, realmente impresionante, porque arrancamos de cero haciendo los plantines, después pasamos al compost y ahora algo muy importante que es la organización de la huerta, ¿no? O sea, en el espacio que tengo, cómo plantar y qué plantar, que eso siempre es la clave. Sí, así es. Hoy vemos un poco de lo que es asociación, rotación de cultivo, ver cómo utilizamos ese compost que preparamos, ver en qué momento hacemos los trasplantes y cómo asociamos esas plantas que estamos trasplantando y las que sembramos en forma directa. La idea de todo esto es tener una huerta agroecológica en donde no tengamos que recurrir a ningún otro producto para combatir plagas y enfermedades. La clave de esto está en la asociación, rotación y nutrir bien nuestro suelo con esta materia orgánica y prevenir todo el ataque de plagas y enfermedades. Respecto a eso que a veces ocurre en las huertas locales, es que justamente le contabas recién de que hay repelentes naturales que a veces uno no conoce, o incluso en esta asociación de las plantas, que una planta repele las plagas de la otra, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, nosotros lo que buscamos en una huerta es una gran biodiversidad de olores y colores. Todas aquellas plantas aromáticas o medicinales que tengan olores fuertes nos van a ayudar para combatir justamente el ataque de estas plagas. Eso no quiere decir que las combatamos del todo, pero vamos a estar preveniendo y de una forma bastante efectiva. Nos puede llegar a aparecer algo, pero siempre nos va a aparecer algo. Pero si aparecen quiere decir que nosotros estamos teniendo algo totalmente agroecológico, que por eso aparecen los insectos, si no, no aparecerían. La tendencia no se ve que por la gente que viene y por los que hemos estado, se ve que cada vez es más grande porque la gente también busca mejorar la calidad de alimentación y pensar en una huerta es también un plan a largo plazo, porque hablabas recién, no es para ansiosos la huerta. Tal cual, no es para ansiosos, hay que esperar los tiempos de cada cultivo, algunos son más rápidos, otros menos rápidos. Pero bueno, hay que esperar y hay que esperar que nuestro suelo vaya mejorando su calidad. O sea, tenemos un suelo totalmente arenoso al que le estamos pidiendo que nos dé un producto alimenticio que nos puede llegar a dar, pero al principio no va a ser la gran planta de lechuga, digamos. Va a ser una lechuguita, ¿bien? Media rústica, media áspera, media amarga. Pero también le encontraste una solución, o sea, porque la podemos usar para un relleno que también es muy interesante. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Pero si nosotros año a año vamos haciendo una solución, una rotación, en donde conservamos las propiedades del suelo, en donde incorporamos materia orgánica, que vamos a estar nutriendo ese suelo, y bueno, al cabo de una o dos temporadas, vamos a ver que la calidad de esas verduras empezaron a mejorar y va a ser mucho mejor que las primeras. ¿Alguien diría para una próxima charla? Estamos pensando en hacer una próxima capacitación en plantas aromáticas, seguramente esto va a ser en el vivero, va a ser teórico práctico. Esta es la cuarta que dimos ya, porque dimos la de almacigo, la de compost, la de conservas, de mermeladas, y esta que era de toda la planificación de la huerta, respetando la distancia que lleva entre planta y planta, entre surco y surco, cubrirlos entre surco para evitar la evaporación de agua con restos vegetales, eso también va a hacer que la temperatura del suelo tenga otra temperatura, digamos, que no se nos va por el agua, algunos cuidaditos que fácilmente los podemos hacer en casa, y cómo asociar y aprovechar mucho mejor nuestro suelo para producir mayor cantidad en un espacio más reducido. Y al que está ahí en la duda, que tiene un pedacito de patio, que tiene la idea de hacer una huerta, que tiene la idea de empezar a plantar algo, ¿cómo lo invitamos a que comience y dé el primer paso? ¿Qué se acerca al vivero municipal? Yo estoy martes y miércoles, de 8 a 12 seguro, son los dos días que estoy más fijo acá en Pinamar, que vengan algunas de las capacitaciones que damos, normalmente subimos todo a lo que es Inta Madariaga en Facebook, la gente de acá de Innovación también tiene sus páginas y sube todas las capacitaciones que hacemos, siempre lo hacemos en conjunto con la municipalidad, con el vivero municipal o con la gente de acá de Innovación Tecnológica, los invitamos a participar, dentro de poco va a haber también una feria de intercambio de semillas, organizado por otra gente a la cual fuimos invitadas, así que seguramente ya nos va a estar difusión también, que es importante esto de que nosotros empecemos a hacer nuestras propias semillas, por ahí fuera del aire me preguntabas qué pasa con el Pro Huerta, es algo que estamos ahí, que no sabemos qué va a pasar, no tenemos un interlocutor entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Inta, el programa le pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, hoy estamos en la nada, no es que está cerrado del todo, pero tampoco es que sigue, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos de dónde van a salir los recursos para comprar los insumos, o sea, las semillas, entonces es importante que empecemos a producir nuestras propias semillas, separar alguna plantita, dejarla que se desarrolle, la mejor planta que tengamos, la mejor calidad que podamos tener, para cosechar nuestras propias semillas y tener nosotros nuestras propias semillas. En este caso, el intercambio de semillas nos sirve también, ¿por qué? Porque hay muchas especies que nosotros no entregamos, entonces, acá en estos intercambios, una familia tiene una semilla de una cosa, de otra de otra, no sé, tomate negro, me decían recién que tenían, tomate perita amarillo, o sea, que esas semillas nosotros no entregamos, pero que se puedan hacer estos intercambios y multiplicar la cantidad de especies que tenemos en los kits que nosotros vendemos. Qué bueno tener la quintita en tu casa, o sea, suena un dicho muy gastado, pero la quintita en casa, poder tener el propio tomate. Qué chubo ahí, qué espectacular, la gente de Vinta, Manariaga, en el móvil de Pinamar TV. Si querés mirarnos en vivo por YouTube, buscá el canal de Pinamar TV. Pinamar TV, si querés mirarnos por la web, www.atcpinamar.com.ar Si querés vernos por la Avenida Bungue, levantá la mirada sobre la pantalla gigante, arriba de nuestros estudios.